Con Juan Cayo ante Sporting Cristal, iba a tener la posibilidad del penal en esta acción, el árbitro del partido sanciona la pena máxima, y ahí va el Checho, había metido pero por invasión repitieron y falló, aprovechó este error y ahí no más, a los 33 minutos ponía el 1 a 0, y a los 36, a los 40 años, 259 goles para el dinosaurio. Pudimos haber hecho 7 o 8 goles, erramos muchos goles, pero bueno, lo importante es que sacó los 3 puntos, le ganamos el último campeón.